los recientes cambios tecnológicos han hecho que la tecnología cada vez se meta más en nuestras vidas tal es el uso del celular mira hoy los que somos papás sufrimos mucho con nuestros hijos porque no quieren alejarse del celular ni un solo segundo pasan jugando cuando no están jugando están chateando cuando no están chateando están viendo vídeos a través de las redes a través de youtube a través de facebook y los que no están haciendo alguna de esas están creando estos pequeñines se han convertido en unos creadores digámoslo así a través de las redes sociales de cualquier tipo de vídeo saben manejar el dispositivo móvil mejor que tú y para nosotros también se ha vuelto indispensable el uso de esta tecnología lo que pasa es que también a veces no le damos el uso adecuado yo pienso que debiéramos pasar más tiempo tratando de mejorar nuestros ingresos a través de el dispositivo móvil y si no lo quieres para mejorar tus ingresos también debería mejorarte en temas de productividad hay muchas aplicaciones móviles que hoy te ayudan a hacer un montón de cosas que van a cortar el tiempo que tú le dedicas a ciertas actividades entonces bien sea para generar ingresos o bien sea para mejorar la productividad el dispositivo móvil es un buen elemento así que mi recomendación en el día de hoy es que es que dejes de usar el teléfono para cosas que no te van a ser beneficiosas que dejes de perder el tiempo y que comiences a utilizarlo adecuadamente e e e e e e e e